Sabes que me dijeron hoy? Que el mismo músculo que cierra el culo es el que levanta la polla Mira cuántos años que tengo y no voy a oír Ay, eso es eso Bueno, me hizo remedio infalible ¿Qué tú crees? ¿Tú crees que abuelo habrá tratado eso? ¿Qué sé yo? Mira, si no hubiese estado... Ay, por favor ¿Tú te imaginas abuelo cerrando? Ay, cabrón, era cobarde ¿Para qué? Para todo Porque un día yo voy y me encuentro la mesita de noche llena de pastillas No sabía tomar ni una Ah, no Yo le dije, pero niño, tú me... Ay, Juani, sí Eso parece que es que le bajaban Y el primer día chiquiquiqui ¿Jando no? ¡Bien! ah